Hola, bienvenidos a otro episodio de se nos acabaron los megas y bueno para empezar voy a hablar de internet explorer se recuerdan si ese explorador que nosotros usamos en un momento bueno es que hace poco se dio a conocer el nombre del nuevo explorador que sustituirá explorer se llama microsoft edge este nuevo navegador se estrenará con windows 10 y tendrá integrado el asistente de voz cortana es el city este pero de microsoft además también aseguran que tendrá una mejor experiencia web vamos a ver si eso es verdad mira y se podrá hacer por ejemplo escribir directamente las páginas web puede ser excelente para destacar algo o poder leer mejor las páginas incluso sin conexión a internet sin gastarte ni un mega solo queda esperar la llegada del famoso windows 2010 para este año y conocer la posible resurrección de microsoft en el mercado de los exploradores está segurito te ha pasado y es que cuando te vas a tomar una foto con tus panas viene alguien atrás se colea y se tomó la foto y para irse atrás entonces bueno les voy a recomendar una aplicación que les va a solucionar este problema y se llama a better camera es una aplicación que está solamente para android es el único malo pero te permite eliminar a personas y objetos o cualquier cosa de tus imágenes así como si nunca hubiesen estado ahí es muy fácil de usar sólo debemos seleccionar la opción de smart multishot mantener el presionado el botón de disparo y listo así que bueno tienes que gastarte algunos megas bájate esta aplicación a better camera y borra esa persona que apareció atrás por otro lado estuve probando una nueva aplicación web llamada actisto y me encantó además esta te ofrece videollamadas también video chat compartir documentos y hasta compartir tu pantalla es decir lo que estés haciendo en tu computadora la otra persona conectada puede ver lo que estás haciendo pero todo se realiza a través del navegador es súper sencilla de usarla además no es necesario registrarse sólo es entrar en actisto puntocom colocas tu email y te trasladarán al room o cuarto de comunicación donde te darán un código que es el que le enviarán a tu contacto para poder conectarse contigo sabes que lo mejor de todo es que es gratis métete en la página y listo mira hoy le damos la bienvenida a álvaro pérez catar director de un tipo serio para ver qué nos recomienda hoy hola javier aquí álvaro pérez catar la recomendación que te voy a hacer hoy es descargar la aplicación hey hey ideal para gente de radio como nosotros es como una suerte de twitter o instagram de voz envías tus notas de voz y lo más chévere es que puedes incluirle algunos efectos de sonidos como aplausos como un redoblante así que los invito a descargarla está ganando una buena cantidad de adeptos incluso hay un hashtag muy pegado dentro de esta red social hey hey venezuela y muchas celebridades se están sumando como calle 13 ricky martin y por venezuela michael melamed daniela vasco p e incluso mía astral que tiene una buena cantidad de seguidores que te invito a descargar hey hey disponible en adiós y android una aplicación seria gracias álvaro nos vemos esto fue todo en se nos acabaron los megas les recomiendo que se metan en el facebook de unión radio también suscribirse en la cuenta de youtube de unión radio la cuenta de twitter arroba unión radio net y miren mi cuenta personal arroba javier uss y bueno nos vemos una próxima edición chao